Ahora para cerrar, tengo el honor de presentar a la casa del reggae, nativa música reggae, DJ C-Hall, porque en Uruguay y en Chile siempre estamos high. Ah, sí. Si van a Uruguay, van a ver lo que es. DJ C-Hall, cuando gustes. Y es mi lion, Meli Pilla Firthes, siempre estamos high. Well, well, desde Chile hasta Uruguay, siempre estamos high. Siempre estamos high, desde Chile hasta Uruguay. Siempre estamos high, desde Chile hasta Uruguay, compartiendo good vibes, el amor es lo que hay. Reggae y samichón, nota competición, se arrastra Jams y Jey, seguimos firmes el camino. Siempre estamos high, desde Chile hasta Uruguay, compartiendo good vibes, el amor es lo que hay. Reggae y samichón, nota competición, se arrastra Jams y Jey, seguimos firmes el camino. Mala Biblia no hay, seguí a Rastafari, cada paso lo ha iluminado Selassie High. Es nuestra manera para entender la vida, llegaremos a Sayon, caminando puesta arriba. Conectado con Ayanai, todo fluye mejor, conectado con Ayanai. Poder del yo y John, siempre buen momento para compartir un film. Entre el humo de la cancha, termina toda crisis. Y voy volando conectado, voy bien aire, y voy volando conectado, voy bien aire. Voy caminando por las calles, con un split en la mano, compartiendo buena vibra y buenos aires. La mala vibra ya no va a ganar, María Juana va a ser legal, ya no podrán ocultar la verdad, tarde o temprano será real. Temel y pilla hasta Montevideo, se ve una luz brillando lo lejos y esa es, es la luz de ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chile y Uruguay suenan, vamos creando escuelas, somos un amor, con un solo grito de guerra. Siempre estamos high, desde Chile hasta Uruguay, compartiendo woodpipes, el amor es lo que hay. Reggae, this is a mission, not a competition, cerrasta y MCJ, seguimos firmes el camino. Siempre estamos high, desde Chile hasta Uruguay, compartiendo woodpipes, el amor es lo que hay. Reggae, this is a mission, not a competition, cerrasta y MCJ, seguimos firmes el camino. Y dale mi bro, dale pa'lante, dale mechay, que no se apague. Y dale mi bro, dale pa'lante, dale mechay, que no se apague. ¡Yes! Dale mi bro, que no se apague, que no se apague. Dale mi bro, que no se apague, que no se apague. El Impiccabur Fest. Muchas gracias por el cariño, muchas gracias por los aplausos, por disfrutar de la música reggae. Un fuerte aplauso a Nativa Música Reggae, la casa del reggae, DJ C-Hall. Muchas gracias. Gracias amigos. Y que no se nos quede afuera, MCJ también, por supuesto. Fuerte el aplauso para estos tremendos artistas. Muchísimas gracias por la entrega, chiquillos, muchísimas gracias por la energía. También es que no se nos quede afuera, DJ C-Hall. Maravillosos. MCJ, Sergio, Nativa y DJ C-Hall. Maravillosos. Gracias. Bueno, vamos a tomar una ahora. Queremos destacar que nuestro amigo acá es el primer invitado que tenemos internacional. Sabemos que estabas de gira, fuiste a Valpo, te diste una vuelta por San Antonio. Vienes para acá y ahora te devuelves a Uruguay a seguir con la casa del reggae. Muchísimas gracias por poder estar acá, por querer ser parte de esto. Gracias también a Nativa, por supuesto, maravillosa. A DJ C-Hall también, maestro. Y por supuesto, no dejemos afuera a MCJ. Maravilloso. Fuerte el aplauso. Tenemos talento en Belipide. Estamos muy contentos por eso. Les damos las gracias, chicos.